¡Gracias! 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 ¡Aquí lo que buscan, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Han respondido por un gol! ¡Anuncian ya su remontada! ¡Eso es gol, casi cantado! ¡Gol, gol, 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 gol! y con este gol se ponen dos por encima del marcador excelente pasa al espacio gol, 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 gol y dispara y con este gol, 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 gol y consigo el hat-trick uno, dos y tres se llama la pelotita para casa magnífica parada de guardiamén se prepara a centrar No se lo piensa y tira Para este gol, gol, gol Aumenta la ventaja y ya ganan por dos Ah, no, lo veremos si ahora defiende esa ventaja O si defiende, irá por otro Aquí puede finiquitar el partido Que bien filtró con intención De ahí mi madre El gol no vale porque es fuera de juego Menuda carita se le ha quedado a la aficionada Ya lo estaban celebrando No, no, lo veremos si ahora